Soy Miguel Noguera, me dedico ahora mismo a hacer un espectáculo que se llama Ultrashow en distintos teatros y también he escrito algunos libros y básicamente es lo que hago ahora. Cosas que se me ocurren durante el día por algo que he visto, pues todo eso yo lo voy redactando y entonces escojo algunas de ellas que creo que pueden funcionar delante de un público y que me apetece explicar, entonces hago ahí una lista de esas ocurrencias y las llevo conmigo al Ultrashow y voy contándolas, voy un poco escogiendo cuál contar. Y también, como voy dibujando, algunas llevan imagen, pues al final las proyecto con tipo powerpoint y al final del espectáculo también hay ocurrencias que llevan una imagen y últimamente ya hace bastante que hay una introducción también que es en forma de imágenes, que ya es un poco un comentario de mira he visto esto, hay estos carteles por la ciudad, os habéis fijado que es un poco más abierto el tema y eso es el Ultrashow, o sea, en realidad es una hora en la que explico esas ocurrencias una tras otra, sí. Hay ideas que igual las he repetido 20 veces en directo, entonces ya la veinteada no te vas a equivocar. Quiero decir que quizá la primera fue bien porque estabas muy entusiasmado por explicarla, pero esa primera vez yo no la había ensayado, o sea, no hay un momento en que yo esté solo gritando y haciendo eso porque no, no. Entonces sí que hay un momento en que esa idea yo digo ah, venga, pues voy a probarla. Entonces a veces funciona, ¿no? O sea, yo estoy como contento de mira, esto es nuevo y ahí ya sé casi forma, entonces cambio alguna cosa de ah, esto no se entendió, aquí me lié muchísimo, aquí esto es mejor decirlo después, pero eso ya es para la siguiente vez que lo hago delante del público. Y va ganando, va cogiendo, por lo que en cierto modo es un ensayo, eso, pero no hay un ensayo, no hay un texto, hay gente que tiene el monólogo escrito, luego lo, sí, son como textos y esto no hay. Me gustan las cafeterías porque es perfecto ahí, hace como un gemido de porno, ¿no? Qué asco. No, pero que en casa estás como un poco, puedes estar muy cómodo porque te pones la radio, si estás dibujando bien, si has pillado como concentración y va bien el dibujo, puedes pasarte unas horas, pero si no es como un poco, un poco triste, ¿no? No tienes nada a donde mirar realmente. En cambio en una cafetería estás obligado a estar un poco, como que no puedes tirarte a dormir ni poder, y estás ahí y hay muchos estímulos todo el rato, gente que pasa, tal, y hay como un morbo ahí de flaner, ¿no? De mirar, que me gusta y para mí es agradable trabajar en cafeterías. O sea, si alguien te da una buena noticia, hay gente que se alegra mucho espontáneamente y a mí me cuesta mostrar algún tipo de sensación. O sea, tengo que forzarme. Así me dicen, ah, ¿qué ha pasado esto? Ah, muy bien, ¿no? Muy bien, pues se nota que es como que es un coche que estaba parado y que de repente tiene que arrancar y... Ah, muy bien, me alegro. Bueno, a ver, si me ves en el escenario no puedes deducir como soy. O sea, puedes pensar que soy una especie de Leo Basi, bueno, no sé cómo es Leo Basi. No, pero persona histriónica y como que reta a la gente, una especie de tipo, esto es una mierda, estoy harto de esto, las terrazas, ¿sabes? Este tipo de persona como que se hace y te... Y no sé, digo, porque en el show como grito mucho y tal. Igual la gente piensa que esto se apunta a un bombardeo y está loquísimo y llama la atención y... ¿sabes? Como es un showman en la vida, ¿no? Y es todo lo contrario. Entonces, claro, hay una diferencia, claro. Es un espectáculo, un trash show. Realmente dices, bueno, esto es como humor, ¿no? En cierto modo es una especie de monólogo así un poco delirante y el tío está como tomado ahí por una vehemencia. Y entonces tiendo a pensar, bueno, al final, si la gente lo ve así y tal, pues seré humorista, ¿no? O cómico cuando estoy. Pero internamente, o sea, yo con respecto a lo que hago, yo no me pienso como humorista ni nada de eso. O sea, yo no me pienso a mí mismo como humorista ni me interesa especialmente la cuestión esta de lo gracioso o de hacer reír y si no hacer reír fracasas y hacer reír. O sea, todo ese tema me la... Está claro que en el trash show es muy necesario que esté la risa. Yo estoy intentando hacer reír de alguna forma, pero el núcleo de eso no es hacer reír. O sea, no... Es un poco contradictorio, pero... A mí es muy triste la cuestión esta del cómico. Muy triste. O sí, un tanto incómoda. Y es que ellos, a ellos se les juzga solo por si hacen reír o no. Y ellos mismos se juzgan solo por si hacen reír o no. Solo si hacen reír o no. Y me parece algo... No sé, que es muy cruel. O sea, quiero decir que cualquier otra rama creativa, gente que hace cortos o escribe relatos... No, ahí es un poco más tranquilo todo, ¿sabes? Pero el cómico está ahí delante de una gente que le exige que sea gracioso. Y si el tío es desconocido a esa gente, porque es una cuestión simbólica, es decir, que si el cómico es conocido, ya ser bien. Da igual lo que haga casi. O sea, si sigue en su línea, ser bien. En cambio, si ese mismo tío lo pones ante un público, tiene que ganarse ese público... Y hay como esa cuestión cruel de no tenemos por qué respetarte. O sea, tú estás aquí como ofreciendo algo, estás aquí desnudo intentando, haciendo un poco ridículo y tal. Y nosotros tenemos el derecho, culturalmente, de incluso mostrar rechazo en el mismo momento de poner mala cara, de hacer incluso algún comentario en voz alta de pues vaya rollo, ¿no? Y eso a mí me parece muy cruel. Yo no lo he vivido nunca porque mi entrada en esto ha sido bastante anómala y no he tenido que pasar por todo este... que de hecho no hubiera pasado. De esta gente que empieza como en open mic, ¿no? Micro abierto... No, no, no. Me refiero a cómicos, ¿eh? De estos que van a un bar y bueno, tienes tres minutos y ahí está el público. Y no sé, es como... me parece muy bufonesco, como de venga, baila, venga, venga, te salvamos. Bueno, por ahí un poco. Y si no, a la mierda, afuera, tal. Y es así de cruel realmente la cuestión hasta de los cómicos. Y yo no, o sea, no me identifico con eso. Me parece muy duro. Es mi sustento. Es un gran motor. Porque si no, probablemente habría cosas que dirían ay, me da palo, no voy a ir aquí, ¿no? O sea, si yo tuviera el dinero por otra parte, no. O sea, hay una parte que es por profesión, oficio, tal. Y la otra es ya la más como íntima o pura, ¿no? Y es, bueno, igual que un artista hace su obra. O sea, es una... es tu forma de trascender, ¿no? O sea, normalmente se supone que tú como persona quieres dejar algún tipo de rastro más allá de tu existencia limitada. Entonces quieres crear algún tipo de signo o es algo que te sobreviva. Bueno, no. Simplemente que viva de forma autónoma a ti. Que desmoves el impulso. Es un comentario del mundo que lleva tu firma. Y eso es la única forma de decir, he estado aquí, aparte de que hayas tenido hijos y que hayas dejado alguna impresión en alguna persona que te haya conocido. Pero es tu única... cuando no tienes un saber, no tienes un proyecto para la gente, no tienes nada más que tu presencia. Es una cuestión que tengo un poco de... una mirada. Quiero dejar constancia de esta mirada de esto, tal. A ver, tengo amigos que son muy de esto, ¿no? Del rollo 15M, ¿no? Pro común, toda esta movida así moderna que hay así... todo este debate, ¿no? Podemos, ¿no? Todo esto. Tengo amigos de la facultad. Entonces ellos... como que a mí me llega un poco la flaira, ¿no? A través de ellos. Pero yo no estoy en ese asunto, pero me llega un poco y... me suena como como ha oído campanas el tío, ¿no? A ver, yo tengo que admitir que a mí en el fondo me la suda todo esto. En el fondo, o sea, si nos ceñamos a mi vida, es como si no existiera nada de esto. A mí me llega ese discurso, como me llegan otros, y puedo estar muy de acuerdo y decirlo... pero luego... o sea, yo a una manifestación no he ido. Ni he ido a... no, no he ido. O sea, tengo amigos que van y que en Twitter ponen, vamos. Pero yo no voy. Igual si hay una de estas ya como... como que va todo Dios, ya te sientes como venga, va. Y vas ahí como... pero... Entonces no puedo hablar desde el activismo, porque no soy activista, ni me he adherido a ninguna causa, porque tampoco... tampoco me he visto, ¿sabes? Como un caso muy cercano de alguien que, oh, tío, es que lo van a desahuciar. Voy a ir a ayudarle. Ahora vamos... no. Entonces, claro, es como que lo ves un poco... ¿sabes? Que es un poco de boquilla. Es como izquierdismo de boquilla. Y digo, sí, sí, estoy muy de acuerdo y hay que... y hay que hacer un partido democrático de verdad y que la gente... y coño, y todo este dinero que se va y... pero claro, yo pues estoy ahí como que... Tampoco creo mucho en la gente. En general, me parece que al final la gente es bastante... En general, todo el mundo quiere... necesita seguridad, sus cuatro amigos, su familia... Mientras tengan... si tienen dinero se callan todos, ¿sabes? O sea... Yo creo que es muy fácil acallar a la gente si de repente les va bien a ellos. Muy poca gente sigue en el activismo. Normalmente es gente que les ha dado muy cerca y están llenos de rabia. Entonces protestan, que es lo que haría cualquiera. Pero si no te ha tocado, es como, sí, sí, estoy muy de acuerdo, pero... ¿Dónde vas a cenar hoy y tal? Venga, va. ¿Sabes? Como que hay poca gente que tenga un espíritu... una cultura crítica a nivel político. Pero viene de familia normalmente. Pero si no, es una cuestión muy coyuntural. Yo a la gente, si les das cuatro cosas, ellos se vean bien de ego y tal. Un poco de comida y buena... buena casa... ya está. Es como una presión de como... de como criticarse a uno y de tener un concepto muy bajo de sí mismo. Constante, ¿no? Un reflejo de hacer eso constantemente. Entonces se genera siempre la sensación de culpa. De, uff, esto que estás haciendo realmente tiene razón, es una mierda. Esto, uff, se van a dar cuenta de que... Bueno, no has preparado, estás repitiendo... ¿Sabes cómo va, eh? En realidad es un muñeco para la gente. Lo único que quieren es que te pongas a gritar. No entienden nada. Se ríen... sin ningún motivo. Se ríen arbitrariamente. Esto que acabas de decir, no... no sé por qué se han reído aquí. Es todo un malentendido. O sea, y eso genera como una presión. Pero a un nivel de culpabilidad, ¿no? No tanto de, venga, va, intenta ir. Entonces sí, sí. Hay como toda una serie ahí de... de luchas internas. Por estar entusiasmado por lo que dices. Por estar conectado con lo que dices. Por todo, por no liarte. Por toda una serie que generan una presión, sí. Por lo que hay descansos, sí. Siempre hay una búsqueda como de un... Un regocijo ahí en un... Mira, aquí no te puede pasar nada. No... no se te puede culpar de nada. Has hecho todo lo que tenías que hacer. Esto es constante. O sea, es obsesivo. Todo el día estoy pensando en eso. Porque como tengo mucho tiempo libre... Quieras que no... Siempre hay... No, pero ¿lo has invertido bien estas horas? Bueno, sí, pero... No, pero... Bueno, pero has pasado una hora aquí leyendo esto... Que se puede considerar trabajo. Porque has estado... Pero no, pero uff... Pero aquí me he dispersado... Pero bueno, se me ha ocurrido esto. Bueno, esta cosa típica del oficio creativo... Que se basa un poco también en la dispersión... En la tensión flotante... Entonces... Nunca acabas de tener una sensación de cansancio... Por haber hecho algo con las manos... Para los demás... Sino que estás como sumido en tu propia... Mierda neurótica... Y... Y se supone que eso ha de dar un fruto... Porque recibes dinero... Y es... Es una perversión de lo que es el proceso laboral normal... Que es algo que no te gusta... Que tú te impones... Pero que los demás necesitan... A cambio de lo cual te dan dinero. Y esto se supone que te gusta mucho... Que es tu razón de ser... Y no es así... Sabes que... Hay una serie de cuestiones morales... Muy básicas... Muy cristianas casi... Están ahí todo el rato... A mí me pagan... ¿No? Unas cantidades que dependen... De la afluencia del público... Que si es buena... Pueden ser elevadas... ¿No? Muy... Y... Cobrarías igual lo mismo... Con un mes de trabajo... De camarero... Y en el fondo eso... Moralmente... Es una losa... De culpa... Es decir... Yo he trabajado de camarero... Y he cobrado menos... Que por una hora... De esta noche... Y he estado doce horas... Al día... Entonces es como... Una sensación de... Vale... Vale... Que hombre... Pero tienes un mérito... No todo el mundo llega... A agrupar a toda esta gente... Y tal... Pero bueno... Sí... No... Porque te han puesto aquí a ti... Simbólicamente ocupas ese lugar... Podría ser otro... No... No...